Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar el evento sobre conversaciones sobre el queso en Australia. Lo primero de todo, quiero agradecer en nombre de todo el Instituto Cervantes de Sydney a Rubén López Mesa, miembro fundador de It's Spanish, y a Joaquín Óscar Ponce Rodríguez del Colmado, que están aquí para poder hacer este evento y que nos han prestado su tiempo. Gracias a todos por seguirnos en el Instituto Cervantes y vamos a comenzar el evento. Esperemos que os guste. Dejamos a Rubén con el evento, le cedo la palabra. Rubén, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias al Instituto Cervantes por una vez más colaborar con nosotros. Desde It's Spanish lo que queremos es siempre mandar un mensaje de promoción de nuestra gastronomía y sobre todo de nuestra cultura. Hoy contamos con una pieza súper importante de nuestro punto de vista, que es un experto, un experto en producto. Nosotros como cocineros lo único que podemos hacer es fomentar y promocionar el producto de nuestro país, que tiene una calidad increíble, y apoyar a gente, por ejemplo, como nuestro invitado de honor hoy a que nos hable, a que nos cuente cosas para que todos aprendamos. Él vive en Japón actualmente, aunque es uno de los mayores importadores que tenemos aquí en Australia. Y bueno, pues simplemente presentarles es Joaquín Óscar Rodríguez. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, Rubén. Y muchas gracias también a Instituto Cervantes y por toda la labor que estás haciendo. Y bueno, junto con todos, pues es eso. Estamos intentando luchar por nuestro producto y por nuestra cultura. Nosotros siempre decimos que hay mucho desconocimiento en Australia de un montón de productos. Hemos hablado siempre de arroces, de aceites y demás, pero hoy lo que nos conlleva es eso, hablar de queso. Yo no sé por qué, y eso es algo que a lo mejor me puedes explicar Joaquín, hay tanto desconocimiento del queso. Verdaderamente, yo creo que tenemos desconocimiento del queso en general y sobre todo queso nuestro español en Australia por, tenemos que decir, por nuestra parte, grande, porque España pienso que ha tenido siempre una deficiencia de promoción de productos. Siempre hemos disfrutado, y tú lo sabes, de nuestro producto y estamos muy orgullosos de nuestro producto, pero verdaderamente no hemos sabido el promocionarlo y eventos como lo que estamos haciendo hoy y como todo lo que hacéis con It's Spanish, pues es parte primordial de promover la gran calidad y todo lo que hay detrás, sobre todo, del producto nacional. Yo sé que tienes un montón de cosas preparadas, pero a mí de momento, como persona que me gusta comer, más que como cocinero, cuando me puse un poco a coger información sobre quesos para poder hablar hoy contigo, soy muy organizado, ya sabes tú, y me dediqué a coger las cosas por animal. No sé si te parece que empecemos un poco, para que la gente entienda súper rápido, que cuando hablamos de quesos español, claro, primero hay que hablar de qué animal procede, luego cómo se hace, y luego pues cada técnica de su región. Seríamos o menos hablando rascos como una fotografía hecha sobre lo que vamos a ver hoy. Sí, sí, vamos a hablar un poquito de lo que es el queso en sí, de dónde está hecho, la importancia de lo que llaman también los franceses con el vino del terroir, de dónde está hecho el producto, de dónde viene, con qué animal, por qué esos animales son importantes en las zonas, y todo eso hace la unión de tanto de qué animal es, dónde vive el animal y cómo vive el animal, pues hace que un queso sea de una manera o de otra. Yo, mi familia, parte de la mitad de mi familia es manchega, entonces yo siempre, obviamente, adoro el queso manchego, yo sé que es uno de los estandartes de nuestra cultura a nivel global, pero también hemos hablado muchas veces sobre esto, no es el único queso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quesos piensas que podríamos conseguir en Australia más fácilmente? Por supuesto, lo que ha hablado es el manchego, o sea, aunque tengo mi fotito de manchego detrás, manchego nos ha abierto puertas, pero también nos ha cerrado puertas. Entonces, pero volviendo a lo de tu pregunta, en Australia es bien fácil hoy en día encontrar manchegos, y lo bueno es que poco a poco ya hay más facilidad para encontrar manchegos artesanales, que también es algo normal, que al principio, pues, los productos que llegan siempre son un poco los productos más comerciales, por cuestión de precio y por cuestión de facilidad de introducir el producto, pero hoy en día ya podemos encontrar buenos manchegos, podemos encontrar buen maón, un queso fantástico de nuestras queridas Islas Baleares, podemos empezar a encontrar también quesos vascos, iriazabal, podemos encontrar buenos quesos azules de Asturias, podemos empezar a encontrar ya también, por supuesto, quesos en la mancha, que no son solamente manchegos, hay castellano, hay zamorano, hay quesos que están hechos también más en la zona de León, que también podemos encontrar en España, o sea que, en Australia, perdón, y pienso que hoy en día la variedad que tenemos en Australia sigue siendo pequeña, pero aún así estamos poquito a poco abriendo camino para que el paladar australiano empiece a ver también eso, que no tan solo el manchego, o sea, no tan solo en España se hace manchego, sino que hay mucha otra variedad de productos. Yo no sé si habrá mucha gente en la comunidad hispana, muy hispanohablante, que sepan que hay muchos quesos que obviamente no pueden entrar en Australia. Yo recuerdo, yo cuando vine en el 2009, me parece que fue un año o dos años después de que llegué aquí, entró por primera vez Cabrales, pero es que según entró lo quitaron. Claro. O sea, entró y me parece que fue a las dos, tres semanas, ya está. Recuerdo de estar en un sitio en el que veía a Cabrales detrás del mostrador y le decía, pero dame lo chico y me decía, no puedo, no puedo. ¿Puedes explicarnos un poco el porqué? El tema es, Australia, como bien todos sabemos los que han vivido o viven en Australia, saben que tiene unas leyes muy proteccionistas medioambientales, pero también tiene unas medidas muy proteccionistas para su industria y la industria de lácteos en Australia es una industria muy potente. Es un lobby muy potente, lo tenemos que decir así. Y entonces, siempre ha sido, desde hace muchos años, sobre todo desde los 80, ha sido muy cerrada a la hora de permitir la entrada de quesos de leche cruda. Y no tan solo la entrada de leche cruda, sino ya desde inicios de los 80, la introducción de las cuotas a la importación de productos lácteos. Entonces, ¿eso qué hace? Que también cualquier producto lácteo que entra de un país extranjero tiene que pagar una cuota. hay ciertos quesos, pero que eso es algo que llevaría a otro webinar más técnico en el cual podríamos explicar qué tipos de quesos pagan X o pagan lo otro y todas las condiciones, pero en sí fue una medida proteccionista de la industria australiana que en los años 80 la industria australiana era más sobre todo esa industria y entonces querían proteger sus quesos industriales. De hecho, en Australia tenemos la gran factoría de Vega con sus fantásticos chedas que inundan todos los supermercados y por eso y aparte también con una excusa que se ha ido demostrando con tiempo de protección a nivel de salud pensando que los quesos de leche cruda podían causar enfermedades y hasta muertes y hay muchos estudios en todos los países y de hecho se ve que el único país que tiene vetada la leche cruda es Australia. Aunque las cosas están cambiando y se están abriendo cada vez más gracias a luchas de personajes de Australia que han estado batallando como el señor Will Stad y otra gente que han estado apoyando siempre la defensa del producto artesanal más y más podemos disfrutar de que es de leche cruda. Pero Cabrales por ejemplo es uno de los quesos que está totalmente vetado los quesos de quesos azules en Australia de leche cruda están totalmente vetados a excepción del queso Roquefort pero que es una excepción que se ha hecho conjuntamente con el gobierno francés y el gobierno australiano. Comentaba antes Miriam que tú actualmente vives en Japón como isla también ¿ves algún tipo de símil entre cómo reacciona Australia y cómo reacciona Japón en cuanto a la importación? No, verdaderamente Japón es proteccionista con una serie de productos por ejemplo yo estoy ahora empezando a traer arroz aquí en Japón que es un poco vender hielo a los esquimales pero y verdaderamente ahí sí que son muy proteccionistas pero aún siendo proteccionista es cuestión de poner una tara una tarificación una cuota para proteger al productor pero no te ponen ninguna traba para importar el producto entonces verdaderamente en Japón productos de leche cruda lo único que te piden ciertas regulaciones y documentación pero puedes importarlo sin ningún tipo de problema aunque aún siendo una isla aquí Japón es mucho más abierta a nivel de sí que están muy particulares con el tema de aditivos y de temas de de ¿cómo se llama? de de chemicals en en los productos y son bastante más restrictivos que que Australia en ese sentido y Japón está tirando más hacia el producto natural entre comillas que bueno comentabas antes decías la diferencia entre el queso tradicional o artesanal y el queso comercial yo como consumidor cualquier persona que nos esté viendo nos esté escuchando ¿cómo pueden saber cuál es cuál? bueno eso es verdaderamente eso que luego cuando empecemos la presentación te lo comentaré más sabes más abiertamente pero simplemente hay que también decir al público que el hecho de que un producto esté hecho industrial no significa que sea malo y no significa lo que tenemos que ser conscientes es sobre todo en defender el trabajo que hay detrás de los productos y el ser conscientes que cuando nosotros estamos comprando o tomando una decisión de comprar un producto alimenticio detrás de ese producto hay toda una serie de trabajo entonces tenemos que ser conscientes en ese momento que es algo que tenemos que ver si nosotros estamos pagando por un producto un dólar y al lado hay un producto que es similar que vale cinco dólares tenemos que saber el porqué de eso y el ver quizás habrá momentos en los cuales el de cinco es que simplemente has sabido hacer mejor marketing pero tenemos que ser conscientes de movimientos por ejemplo como se está haciendo que tú lo estás haciendo muy bien donde estás del kilómetro cero tenemos que ser muy conscientes también cómo puede ser que a lo mejor en un supermercado se pague un dólar por un producto que viene de Taiwán por ejemplo o que viene de Europa y en cambio un producto australiano a lo mejor se está pagando a cinco dólares y ahí viceversa si un producto europeo se está pagando a cinco dólares y un producto australiano que está por ejemplo en el norte de Australia y está solo en Victoria lo estás pagando a un dólar también hay hay unos problemas ahí entonces eso es algo que el consumidor se tiene que dar cuenta y es algo que hablaremos cuando entremos en materia con toda la presentación Perfecto yo no te quiero hacer más preguntas para no cortarte tu presentación que sé que tienes una pero yo cuando tú quieras me meto y te sigo preguntando No, yo lo que lo que te pido eso que para que también sea más interactivo pues en cualquier momento que tú tengas un momento para hablar cuando tú quieras comentar cualquier cosa de lo que esté hablando para que no sea un monólogo por favor como dicen por allí feel free y salta y pienso que es mejor si lo hacemos de esta manera interactiva para que que todo sea más 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 ¿cómo se llama? más fluido Fluido perfecto si quieres empezamos un poco con la presentación y tiramos a partir de ahí vale vale os haré ahora un un share the screen y entonces aquí lo tenemos ¿se ve bien la presentación? yo no la veía de momento un momentito ahora perfecto vale pues como para mí esta es mi presentación enfocado y como os comentaba anteriormente no vamos a entrar tanto en aunque luego cuando hagamos los pruebas y preguntas pues ya entraremos más en detalle pero va a ser más una presentación de líneas generales de el queso hoy por hoy en España y también un poquito pues a nivel internacional y mi visión personal de hacia dónde vamos y hacia dónde podemos ir porque hay algunas veces que queremos ir hacia un lado pero verdaderamente hay trabas en el camino que no nos permiten ir a hacer entonces eso es un poquito lo que he pensado para hacer esta presentación genial entonces como podéis ver que es España siempre ha sido como digo en la primera presentación en la primera página España siempre ha sido un país de queso pero lo que es importante que entendamos también es España es un país de queso y los españoles pensamos que nos gusta el queso pero España tan solo consume está por este es el tercero cuarto país por debajo del consumo de propio queso español me explico en España el queso español se consume mucho más en el extranjero que en España increíble que es algo que es que siempre estamos orgullosos y ahí empezamos también a ver un poquito el problema porque siempre estamos orgullosos de nuestro producto pero es algo increíble que países como por ejemplo el primer país consumidor de producto español es Estados Unidos el primer país importador en nivel de toneladas y de volumen también económico de manchego por ejemplo es Estados Unidos el segundo país de consumo de productos nacionales es Alemania y el tercer país es Inglaterra entonces es algo en lo cual es que nosotros nos tenemos que dar cuenta que aún siendo un país en el que pensamos que somos queseros es un país que no consume queso porque tenemos que entender que a diferencia de otros países el queso en España ha estado siempre culturalmente con nosotros pero nunca ha estado en nuestra cocina y explico un poco como bien sabéis todos en Estados Unidos cualquier cosa se le pone queso tienen sus hamburguesas con queso pero tienen sus mac and cheese tienen sus equis en Alemania lo mismo cocina muchísimo con queso en Francia cuando haces una comida al final siempre tienes tu tabla de quesos todo el mundo tiene su queso su tabla de quesos en la nevera pero en cambio España ha crecido con sí su pieza de queso manchego en la nevera y de vez en cuando hacerse un bocadillito o a lo mejor comes un día cuando haces una tapa en casa pero verdaderamente no consumimos queso y entonces aún teniendo un producto que es fantástico y en el cual veremos ahora se produce en todas las regiones de España interiormente no apoyamos esa producción yo noto mucho aquí en Australia por ejemplo eso que aquí se toma muchísimo queso claro aquí con el tema aquí bueno mucha gente a lo mejor no está viendo que no iba no iba aquí en Australia aquí en Australia el tema de las tablas de quesos es bueno pues plato nacional seguramente es que si os acordáis bueno y en los años sobre todo 70 y 80 los famosos carros que había en los restaurantes de alto copete españoles los carros tanto de postres como de quesos pero eso eran en restaurantes de alto copete claro hoy en día están hay un revival y cada vez vuelven más por el trabajo hecho por gente que hablaremos al final pero eso es algo que en cualquier país e incluso aquí en Japón lo he visto que no es un país de lácteos muchos todos los restaurantes tienen en su menú una oferta con queso y en 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 normales y corrientes que te ofrezcan queso entonces eso es algo por el que España sí es un país de queso pero los españoles tenemos que aprender a amar el queso y a consumir el queso entonces es una primera es un primer paso en el que debemos de hacer nosotros estamos orgullosos de nuestro producto pero debemos el el defenderlo y sobre todo el el consumirlo que eso es lo más importante entonces como vemos y con el con esta explicación España es uno de los países y por delante o sea perdona por detrás de Francia es el segundo país que más quesos produce España produce un total de más de 100 variedades de queso dentro del país y por eso que tan solo la gente conoce e incluso cuando tú hablas con gente te dicen o cuando van a comprar queso a las a las charcuterías todo el mundo siempre ha oído y los que tenemos unos años pues nuestras madres iban a comprar y decían ponme algo ponme un poco de semi de semicurado o ponme curado pero de qué entonces eso es con lo que hemos crecido nosotros en España pero como veis con este con este mapa que este mapa para que os hagáis una idea es simplemente las denominaciones de origen de España que son un total de 28 denominaciones de origen si incluimos las dos IGPs que IGPs es una denominación de origen perdón es eso es DOP que es denominación de origen protegida que son quesos que se tienen que realizar en ciertas bajo ciertas circunstancias con tipo de leche con formas con cada denominación de origen tiene sus normas y luego las IGPs pues son las como se llama ahora no me acuerdo aquí tengo una variedad es la IGP por ejemplo tenemos en Valdeón que es como está protegida pero como solamente hay un productor que la hace pues por ahora no pueden darle como una denominación de origen protegido es como una garantía de producto entonces por eso se llaman IGPs entonces España como veis hoy en día tiene una gran variedad de denominaciones de origen protegidas que eso significa una gran variedad de tradición y una cultura bien extensa desde antaño y hay que decir que todas estas denominaciones de origen que son de bastante antaño se perdieron muchas durante la época una época un poco dura para nuestro país que fue durante la época del franquismo la gente podrá pensar pero bueno ahora que tiene que ver política y que tiene que ver pero verdaderamente durante la época del franquismo como bien sabemos todos por la historia de nuestro país se obligó en cierta manera a que las zonas rurales se movieran hacia hacia las zonas más o sea las ciudades hacia los bloques urbanos esto produjo que muchos productores dejaran de realizar pues un producto que tenía tenían siglos y tenían años de tradición y de hecho se perdieron muchas denominaciones de origen en ese entorno y de hecho hoy en día la mayoría de denominaciones de origen españolas son de los años finales de los 70 principios de los 80 incluso denominaciones de origen como manchego son ya te digo son de 82 83 son de esos años porque hasta ese momento no aunque el queso se realizaba y hay historia de sabes de cientos de años de realizar el queso no había un estamento que protegía la manera de hacer el queso y entonces en los 80 pues hubo una buena un revival y sobre todo pues todas las zonas comarcales pues y las zonas y las provincias pues se pusieron juntas para eso para para defender pues los productos y las tradiciones que tenían entonces es increíble como se concentra todo también en la de origen en el norte en el norte hay un montón lo que hay que pensar claro la orografía española influye mucho y entonces podemos verlo aquí el norte sobre todo la zona de Asturias y Galicia pero sobre todo Asturias es de de los mayores productores en variedades en volúmenes diferentes claro pero por ejemplo tu querido llamado queso manchego es el queso que más se exporta pero no es el queso más consumido en España ¿cuál es el queso más consumido en España? pues los quesos más consumidos en España que saldrá un poquito raro es el queso do país de Galicia ¿en serio? porque es un queso que el queso do país de gallego es un queso que verdaderamente ha aguantado mucho el paso de los tiempos y el queso do país que también se llama Arzúa Ulloa era el queso que se producía siempre en las casas gallegas de los pastores y como Galicia es antiguamente era de los mayores ahora ha cambiado más hacia Asturias pero Galicia ha sido siempre una de las cunas de la producción láctea de España lo hacemos todos por la orografía por los campos por todas las circunstancias han ayudado siempre en la producción láctea y los excesos de de leche de materia prima pues hacían que todo todo productor todo toda familia pues realizaba su queso do país para comer el día a día y era el queso que tenían encima de la mesa y siendo un queso de poca curación en Galicia cuando lo comes es más fresco más cremoso es un queso de alto de alta rotación porque es un queso yo lo recuerdo como sabor fuerte semicurado mucho mucho más impotente que la tetilla y que cosas así el tema es que el queso dupe es cuando más vas hacia el origen y vas más hacia la granja es totalmente lo contrario es un queso que es muy ácido es muy láctico es muy mantequilloso porque es el queso que se hace con una leche de calidad espectacular por supuesto y es un queso que incluso tiene tiene aromas de yogur tiene texturas como yogur ¿sabes? eso es un queso muy ácido y entonces es un queso verdaderamente que se consume muy fresco en Galicia que luego cuando sale de Galicia pues ya va madurando y se ven más versiones hoy en día que son lo que dices tú más semicurado más potente de sabor queso tetilla ha sabido también venderse mucho fuera de de Galicia tiene muchas particulares del queso de tu país que en sí es simplemente casi el mismo queso lo único que cambia es el molde estamos hablando por cierto para la gente que no lo sepa que es de Galicia y que los dos son de vaca sí sí exacto Galicia exacto por la orografía que tenemos perdonar pues justo estos dos quesos son quesos que tienen denominación de origen Arzúa Ulloa y tiene tetilla también tiene denominación de origen luego tiene el otro queso que es famoso que se puede encontrar en Australia que es el queso San Simón que es un queso que es ahumado con leña de abedul debido pues también a la orografía estamos ahora entrando en el punto de la importancia que tiene de producción de los quesos en España la orografía y donde se encuentra y la naturaleza que eso es importante de respetar y por eso también se crearon las de O's por ejemplo la denominación de San Simón se realiza en unos pequeños condados de Galicia los cuales pues todos los bosques que hay alrededor son totalmente son abedules tienes abedules y castaños entonces por eso el queso para llamarse un queso San Simón pues tiene que ser un queso de X tiempo de maduración la leche verdaderamente el tipo de vaca pues no hay problema por la si es Crisona si es Alicia Gallega si es Rubia Gallega perdón pero sí que tiene que estar ahumado con madera de abedul es que además yo creo que en la gastronomía española es muy típico que es que todos los sabores de los productos tan importantes siempre vienen debido a un excedente de cosas excedente de tipo de madera bueno pues vamos a utilizarlo para ahumarlo ahí está ahí está entonces es algo verdaderamente yo recomiendo por supuesto visitar toda España pero es una maravilla el poder visitar a productores de San Simón porque normalmente los productores de San Simón pequeñitos suelen estar metidos en medio de bosques de abedules que son verdaderamente una preciosidad luego como vemos Asturias pues otra vez debido a su orografía montañosa y también los grandes pastos que tienen empezamos a ver pues quesos que tienen un poco más de complejidad y sobre todo quesos azules ¿y por qué los quesos azules? pues por algo simple el queso azul las maduraciones sobre todo la creación de mohos y la creación de las petas de queso azul se crean fantásticamente en ambientes pues húmedos ambientes de altas temperaturas de alta densidad y entonces no hay nada como las cuevas las cuevas naturales que están en toda la fantástica cordillera de los picos de Europa entonces por eso tanto un gamuneo como un baldeón como el famoso por supuesto cabrales han sido siempre los los estandartes de los quesos de los quesos asturianos y otra vez volvemos a lo mismo a la orografía natural que ha permitido pues que por ejemplo tenemos el gamuneo que es un queso que no es tan conocido fuera de España y que tristemente no puede llegar a Australia por las la legislación que hay pues es un queso que que verdaderamente es un el azul es natural es el moho creado por las las circunstancias de las de las cabas o las cuevas naturales en las que en las que se reproduce así como yo recuerdo yo recuerdo estar en Asturias ir a visitar cabrales y bueno el olor de las cuevas la humedad la temperatura sabes algo que yo aprendí que yo no tenía ni idea y lo confieso es que cuando yo aprendí sobre picón en Cantabria o sobre cabrales allí es que no son quesos puros sino que son mezcla de quesos o sea de leches por ejemplo en Asturias se utiliza mucho la cabra para mezclar normalmente así como los quesos azules franceses la mayoría sobre todo los del sur de Francia están hechos todos con oveja como roquefort por ejemplo o sabiratis o cositas así o blue de basque que es también con leche de oveja en Asturias siempre se ha utilizado la cabra un poco para para un poquito porque es lo mismo en Asturias ha habido siempre una mezcla de vaca y oveja perdona vaca y cabra juntas que oveja ya se ve más en la parte vasca también porque la orografía es muy diferente en el país vasco son más más valles y entonces la oveja vive mejor en valles la cabra vive muy bien en montaña y entonces eso ha hecho que la unión de estos dos productos de estas dos leches pues haya hecho fantásticos productos como picón de vejes como dices tú baldeón cabrales cabrales hoy en día se vende dos opciones pero mucho cabrales se hace mezcla de vaca y cabra por supuesto además luego lo envuelven en diferentes tipos de hojas y cada uno tiene su rollo cada uno tiene su sabor claro claro eso depende de la zona y de la orografía también y como sea luego por ejemplo en cabrales hay hoy en día una vertiente en las cuales hay la gente que les gusta el cabrales muy agresivo y hay gente que le gusta el cabrales muy joven yo he probado los dos y he probado cabrales verdaderamente de semanas y verdaderamente son espectaculares pero hay gente que le gusta el cabrales que es muy maduro agresivo picante entonces eso también es lo bonito de la variedad y del queso cada uno puede disfrutarlo de la manera que le parezca más apetecible por supuesto además que es momento para todo mira nos preguntan tenemos un montón de preguntas de gente que nos está mirando que te voy a hacer al final pero mira hay una interesante aquí ahora que dice yo vivo en Australia y si voy a España en un futuro después del COVID ¿puedo traerme que es español? es una pregunta de los estudiantes hoy en día antiguamente la ley permitía en Australia traer hasta 10 kilos de de producto alimenticio como consumo propio que es una bestialidad pero bueno daba permitía pero desde hace unos 5 5 años si 4 o 5 años la ley cambió a un kilo solamente entonces lo máximo permitido para traer es de un kilo y obviamente que tenga que ser pues eso que eso por ejemplo como que no sean las cosas azules no, no, no o sea tú cuando importas por vamos a ver si importas por a nivel personal personal de lógica no no te van entre comillas no te van a decir nada porque mucho queso ha venido en maletas bastante interesante que lo he visto o sea yo lo conozco que lo ahora yo no le recomiendo a nadie que se traiga un queso un cabrales en el avión desde España porque primero que le van a echar en cuando hagan un stopover en Dubái o en Doha te van a echar del avión por el olor que va a hacer ese queso y pero sí que verdaderamente puedes traerte hasta un kilo claro siempre que sea para para temas personales eso no hay ningún problema lo que vais a tener problemas por ejemplo con productos cárnicos está más que eso me mete un momentito porque eso me ha pasado a mí con con productos cárnicos como jamón sí que lo tienen muy curado muy perdona muy controlado y y no se puede verdaderamente el ver el importar o ni siquiera para a nivel personal la última que te tiro de las que quieras es ¿dónde podemos adquirir queso español que preserve la tradición y la producción artesanal del mismo? ¿se puede comprar en un supermercado normal? verdaderamente hoy en día en Australia pienso que se tiene que ir a ¿cómo se llama ahora? a tiendas especializadas porque cadenas las cadenas que nosotros conocemos sean Coles Bulburs AGA AGA depende de la zona Aldis todas estas cadenas verdaderamente todo lo que tienen es hay que pensar que estas cadenas que entraremos un poquito más adelante hablar de ellas lo lo único que están interesados por mucho que pongan la etiqueta tradición o lo que sea lo único que están interesados es en tener un producto que esté en el en el lineal que les dure lo máximo posible y que les dé lo máximo posible de beneficio además es muy interesante lo que dices del etiquetado hay que leerlo hay que leerlo bien y hay que pensar que si tú encuentras una pieza aunque sea triste que yo estoy contento por una parte que encontremos una pieza de manchego en Bulburs o Coles me encanta por supuesto pero debemos de pensar que para que esa pieza esté allí significa que un productor en España ha tenido que rebajar su precio a mínimos y que Bulburs y Coles y Aldi siempre van a tener sus márgenes y es mucho mejor al menos desde mi punto de vista si queréis comprar que es español iros a vuestro Delhi especializado del área a los mercados en Australia pues en Melbourne tenemos South Melbourne Market con una gran tenemos varios stands allí tenemos a la gente de la central tenemos Emerald Delhi tenemos Piccadilly que nos están ofreciendo buenos quesos en Pramarket también con Maker Manger está haciendo una gran labor en Sydney no conozco tanto pero conozco por importadores que están haciendo gran labor trayendo productos artesanales y sé que en otras zonas también yo lo que siempre digo es ir a vuestro cheese manger de confianza a vuestra tienda y pedir productos artesanos porque de esa manera vais a notarlo la diferencia en el paladar y también vais a ayudar al productor que está haciendo un gran trabajo a las espaldas eso es totalmente de acuerdo contigo además es eso intentar evitar etiquetado o falso de alguna manera luego se nota se nota muy fácilmente perdona Rubén que yo desde aquí no sé por qué no puedo ver las preguntas pero tú vas controlando vale vale perfecto un poco siguiendo con lo que con lo que hablábamos de la la realidad de del queso en en España como veis o sea hay mucha producción y podríamos seguir hablando simplemente lo que quiero y que quede o sea un poquito claro es eso España es uno de los grandes productores está en el top 3 de producción de variedades no de volumen porque hay otros países que uno de los mayores países productores de queso por ejemplo es la India que no lo parece pero India es uno de los mayores productores de queso lo que pasa que no de variedades pero produce muchísimo queso al igual que también Australia produce muchas toneladas de queso pero en el top 3 de producción de variedades de queso tradicionales España está en el top 3 con Italia Francia y España Inglaterra estaría ahí también sabes conjuntamente pero sobre todo Francia Italia España y entonces es algo que tenemos que darnos cuenta que como he dicho antes y vuelvo a repetir lo mismo somos un país que produce muchísimo queso muchísimas variedades variedades que tanto que están bajo una denominación de origen o una IGP y variedades que veremos ahora de nuevos creadores y debemos darnos cuenta que tenemos una gran base tenemos una gran producción de quesos en España y tenemos que aprender y cuando vayamos a las tiendas intentar probar otros productos tenemos claro Manchego es de maravilla tenemos en Extremadura Ibores que podemos conseguirlo en Australia hoy en día tenemos Mahón pero salgamos del Mahón para fundir tenemos Mahón fantástico curado que tiene unos matices espectaculares tenemos Tronchón que también llega a Australia tenemos como he dicho antes hay pata de mulo que ahora ya no llega tanto tenemos castellano hay quesos que se están haciendo en Andalucía que son fantásticos también intentemos ir probando otros quesos que están llegando a Australia y sí a todos nos gusta un buen Manchego pero tenemos unas variedades fantásticas que llegan a Australia y que nosotros como españoles debemos apoyar esas variedades yo probé el Ibores hace poquito y me encantó es una maravilla de queso además hay sabor a pimentón muy español es algo que hay que aprovecharlo pasemos he pensado que sería bueno el hablar de lo que estábamos un poquito ahora como entrando en el tema de defender la tradición y el consumo el consumo desmesurado que estamos que ahí es un poco donde tenemos que hacer el mea culpa también de los de consumo en este caso como digo aquí es hacia qué camino tiramos tiramos hacia la tradición o seguimos por el camino de consumir por consumir y entonces es muy importante hoy en día con no tan solo con el queso sino con los productos y sobre todo alimentación y cuando digo también alimentación me refiero también a restauración que pienso que es importante hay que buscar un balance entre la oferta y la demanda y os voy a explicar varios casos que eso es importante y uno de esos casos es el caso de Gorka este chico hombre que tenéis aquí en esta foto y un queso que se llama Garoa Mendía y en el otro lado tenéis el queso este con esta figurita tan fantástica es un tronchón un queso que se empezó a hacer en la zona de Teruel y hoy en día se está haciendo más en Albacete Valencia pero que es un queso de los más antiguos que se hacen en España hoy en día estamos en esa dicotomía de consumir o apoyar y pienso que una de las razones que el queso español no ha evolucionado ha sido por eso por el tema del consumo en los años sobre todo noventas finales de los noventas principios del dos mil se descubrió la y sobre todo también después de la apertura y con la llegada de turistas pues en España a los ochenta de lo que te digo se descubrió pues que teníamos dos o tres cositas que podíamos verdaderamente vender afuera y una de ellas fue pues el queso y sobre todo el queso manchego y entonces y el queso mahón que son dos quesos que se exportan muchísimo y por qué son el queso manchego pues por toda la gente que ha ido a Toledo que aunque Toledo está más hacia el otro lado pero con los tipos queso manchego toda la la gente que fue a Madrid toda la gente que ha estado toda esa cena y luego los otros turistas que fueron hacia las hacia las islas con el los alemanes ingleses todo eso hicieron que esos dos productos verdaderamente subieran en demanda y es por eso que mahones diferentes se consume muchísimo en Menorca que eso es bueno pero manchego ha sido nuestro estandarte de exportación y entonces ese estandarte de exportación ha hecho que muchas instituciones también simplemente se hayan fijado en manchego y de hecho la de o de manchego es una de las que recibe más dinero institucional no me quiero meter ahí porque me van a a verdaderamente a vetar pero es una de las de las instituciones que pienso que está peor regulada yo con mahón he trabajado mucho en restaurantes sobre todo en cocina para hacer croquetas y demás porque además funde funde genial y queda súper cremoso luego hay que tener en cuenta que mahón el queso mahón es un queso heredado inglés y hasta que no llegaron los piratas ingleses en las islas baleares tan solo había cabras no había vacas pero los piratas ingleses por supuesto trajeron en sus barcos las vacas y sabemos que la isla de Menorca que es de donde es originario el queso mahón fue una de las colonias inglesas más importantes del Mediterráneo ya que estratégicamente era una puerta a controlar el Mediterráneo y de hecho hoy en día si vas a Menorca aún siguen habiendo monumentos y siguen habiendo estatuas de toda la historia de los años 1700-1800 entonces los ingleses trajeron la cultura y de hecho un mahón el formato ha evolucionado hoy en día un poco pero el concepto del mahón es un cheddar literalmente ¿habían leído que no utilizaban cuajo animal que lo utilizaban vegetal o algo así? ¿cómo se llama ahora? en Menorca utilizan animal es muy diferente que alguien utilice cuajo vegetal hoy en día había leído algo el otro día en una noticia de prensa y no sabía lo que era no lo había escuchado nunca no, pero mahón tiene una influencia muy grande de inglesa sobre todo por los animales porque ya te digo las vacas no existían antiguamente y entonces hay que decir que eso que el queso mahón pues ha tenido siempre una influencia muy inglesa y aún así se ha consumido mucho ahí y es un queso que gusta mucho y para cocinar pues eso el cheddar siempre ha sido un queso muy fácil para fundir un queso muy fácil para trabajar en cocina y entonces es normal que es un queso que nosotros en la gastronomía lo utilicemos bastante el queso mahón son los quesos que más se utiliza junto con el tetilla también que se utiliza bastante a la hora de hacer cremas es un queso que se utiliza bastante en la gastronomía española sí, sí ya te digo en croquetas buenísimo funciona maravilloso funciona bastante bien y entonces siguiendo un poco hacia donde estábamos yendo tenemos que buscar esas tradiciones y esos productos que que se estaban haciendo y que se están haciendo ahora nosotros somos los la parte final el eslabón final que que debemos apoyarlos y entonces una de ahora hablo un poco a nivel personal cuando yo vivía en Australia y hacía pues iba a visitar a mis clientes una de mis funciones era siempre el porque siempre mis pedidos eran manchego o maón siempre entonces yo empezaba a importar pues sanchimón igores castellano pata de mulo otros quesos diferentes entonces siempre ha sido una de mis mis cabezonerías el introducir otros productos y el decir tú quieres un queso que funda pues puedes utilizar estos otros quesos que también tienen los mismos particulares tienes un queso de oveja pues por qué no utilizas un queso idiazabal por ejemplo del País Vasco es un queso de oveja fantástico que es ahumado o sin ahumar y puedes añadir también un sabor sabes muy particular y entonces poder añadir otros quesos o otros productos a la a la oferta de tus menús y entonces salir un poco de España manchego ya está y entonces es que además es eso yo una de las cosas que yo siempre me ha gustado muchísimo de Joaquín en la labor educativa que hace es fundamental lo que pasa que te veo siempre un poco como Don Quijote pegándote por rastros contra los molinos pero que gracias a ti y se ve pues está cambiando la cosa es muy importante y esa la pelea que dices tú me gusta el símil de Don Quijote es para mí y abro paréntesis a nivel personal hubiera sido muy fácil llenar mis envíos de manchego y venderlos al mejor postor a lo que hablábamos a un Gulbos un Coles poner mi marca o poner la marca que quisieran y vender pues aunque suene un poco mal pues flamenco y pandereta que no están mal es nuestra cultura pero verdaderamente detrás de eso hay mucho más entonces yo me sentía y ahora por eso he puesto la foto de Gorka yo me sentía muy orgulloso por ejemplo para que os hagáis una idea Gorka y su mujer estos eran unos una pareja de de Donosti y tenían su parecito y verdaderamente no les si su vida normal de ciudad pero bueno de ciudad dentro de lo que cabe y un día decidieron que no eran no eran felices con lo que estaban haciendo y verdaderamente lo que hicieron esta gente vendieron su piso vendieron su negocio se compraron las ovejas que veis ahí en la en la en las fotos y encontraron un caserío perdido sabes en en las montañas o sea cercanas entre la frontera entre guipúzcoa y álava y entonces decidieron hacer queso y diazaba compramos el rebaño de ovejas lachas y dijeron pues a ver qué pasa y ellos pasaron pues de una vida de ciudad a una vida romántica para algunos pero para ellos era su manera de vivir y de disfrutar y a y hacer pues durante pues la primavera estar ahí arriba con sus ovejas hacer sus quesos y a final de para octubre noviembre pues bajar a a la ciudad y decir pues estos son los quesos que he hecho este año y a me acuerdo yo yo recibí en australia recibí cinco cinco quesos de los veinte que había hecho ¿entiendes? entonces yo para mí el poder vender tan solo un queso de estos los precios el precio ya a mí me preocupaba pero era para mí yo estoy ayudando a una a una persona que quiere realizar algo diferente y entonces me encontré con la con la barrera que yo lo entiendo por supuesto pero eso es lo que hablamos de la balanza entre la oferta y la demanda me encontré con la barrera que yo lo entiendo también de de la de la hostelería de costes y muchas barreras pero nosotros tenemos que ser capaces de de dar un paso extra en el sentido de de apoyar estas estas historias que pienso que son importantes para para nuestra cultura porque por ejemplo la producción de Iria Zaval que es el queso más famoso del País Vasco hoy en día la producción de Iria Zaval casi el 90% la compra una persona y esa persona es Eroski que es el supermercado de Eroski pero ¿por qué la compran? porque cualquier persona de España que va al País Vasco a un supermercado de Eroski se quiere llevar una cuña de Iria Zaval y entonces es triste que productores artesanales de Iria Zaval lo único que quieren hacer ahora es producir queso porque Eroski viene a ellos y les compran toda la producción desde antes que la hayan hecho cortando la salida de productores como Gorka que prefieren pasarse pues todo la primavera en la montaña con sus ovejas y todo el verano allí con ellos y luego en invierno pues bajar con sus 20 o 15 un año pueden ser 15 otro año pueden ser 20 piezas de queso entonces pienso que para nosotros es una debemos verdaderamente buscar esa esa balanza entre la oferta y la demanda que no está no digo que cada día compremos el producto top pero que sí que de vez en cuando pues hagamos el esfuerzo de tanto vosotros los chefs como en los menús como tú estar haciendo ahora Rubén pues el poner todos tus productos de kilómetro cero y apoyar al pequeño productor que tengas a tu alrededor y la gente como ahora esta persona que estaba preguntando dónde comprar queso artesano pues no ir al supermercado de turno que está en la esquina que es más fácil y ir a una también ir a una tienda en la cual que eso es para mí primordial en la cual no cojas un queso envasado al vacío desde un una sabes que te lo pongan allí y tú lo cojas porque es súper cómodo ves a una tienda en el cual el de la tienda hable de sus quesos que sepa qué es lo que está haciendo te puede explicar qué historia está detrás que te lo cortas y puede ser al momento y entonces tú estás apoyando pues toda una serie de de historia que hay detrás de de ese producto yo estoy totalmente de acuerdo porque además bueno pues yo he hecho eso yo me me vine al campo yo vivía en la ciudad vivía en Sidney y ahora yo en una zona rural y una vez que te pones en contacto con productores y agricultores te das cuenta que la calidad de vida que tiene esta gente es durísima y que lo que tú decías para mí es el equilibrio no tienes por qué comprar siempre kilómetro cero veinticuatro horas siete días a la semana pero si de alguna manera siendo responsables queremos mantener las tradiciones y luego apoyar a la gente que está trabajando alrededor nuestra pues no hay mejor manera que lo que tú dices que es encontrar un equilibrio entre un día tomo esto y otro día tomo otro claro eso es algo es primordial es primordial para nosotros el que el que podamos hacer esto y y verdaderamente viniendo a este siguiente punto para el futuro de nuestro queso porque tristemente una de las cosas que está pasando hoy en día en España es los queseros están dejando de hacer queso y lo que están haciendo es vender la leche a las grandes productoras entonces es otra vez lo mismo ¿por qué? porque las grandes productoras lo que quieren es tienen producto y tienen mercado y saben que pueden vender grandes volúmenes porque por precio y las los pequeños productores pues están verdaderamente un poco casi llorando en plan de ¿para qué voy a hacer esto si nadie me lo compra? Entonces ¿tú cuál quieres que es el futuro realmente del queso español? Yo pienso y soy muy positivo porque como veremos en el siguiente punto hay mucha gente que está peleando ¿sabes? por por el defender y el y el verdaderamente decir no quiero seguir por este camino de de producir y ir a coste e ir a beneficio y a ir por supuesto todos tenemos que sobrevivir pero hay maneras de sobrevivir y entonces otro gran ejemplo es aquí en estas fotos de las dos de la izquierda este es un productor pequeñísimo de león que se llama Siete Lobas que encontró estos estos son antiguas minas y en las antiguas minas ha creado él está o sea madurando el queso son cuevas naturales y está recuperando recetas antiguas y está inventando nuevas recetas está probando y entonces hay mucha gente como como él Javier de Siete Lobas que verdaderamente no quieren ir a tienen leche de gran calidad y muchos de los productores pequeños ganaderos estaban vendiendo la leche a grandes cooperativas pero gente como Javier y otra gente como Gorka han decidido no yo quiero con esta leche pues el hacer quesos que tengan una identidad quesos que que representen nuestra área quesos que representen una cultura una tradición y entonces pienso que hay un gran futuro para el queso español y por ejemplo anteriormente visitando ferias y visitando otros países más y más hay demanda de quesos españoles pero sobre todo la gente pregunta qué hay más allá del queso manchero y sobre todo se dan cuenta cuando viajan a España y visitan varias de las tiendas que ahora hablaremos que hay ahora en España de las cuales están ofreciendo una gran variedad de productos que se están haciendo internamente y que nos dan una buena visión de hacia dónde va el futuro del queso español que te vuelvo a decir yo lo veo muy positivo y creo que muy brevemente y pienso que en Australia está empezando a ver ya que grandes importadores se están arriesgando a a traer productos que no hace mira ahora ya son casi ocho años cuando yo empecé pues cuando traía estos quesos cuando traía ivores o cuando traía otras cosas me todo el mundo muchos de los quesos me los tuve que comer yo pero bueno pero bien que los aproveché y mis amigos también los aproveché un problema para tener sí sí exacto pero ahora veo que cada vez hay más demanda y que y que el importador australiano se da cuenta de eso que hay un futuro y que hay una demanda perdona una producción de quesos más allá del manchego eso ya no hablo de las lo de las tiendas que decías estamos ya al final más o menos de la presentación esto es esto es por ejemplo esto es un gran ejemplo de la foto de la izquierda es si vais a cualquier sitio de a ver producción de manchego nunca vais a ver esto así de claro porque cuando vais a visitar normalmente hoy en día producción de manchego lo que vais a ver es una factoría nunca vais a ver animales porque casi el 95% del queso manchego que se hace hoy en día son grandes productores compran leche a pequeños productores de leche y ya está y la producción se hace en fábricas y los animales están pues estos por ejemplo tienen mucha suerte estos animales porque este es el caso de una una producción un pequeño productor que está en en ¿cómo se llama? ¿en Cripta de Criptana? ¿cómo se llama? ay nunca me acuerdo el nombre bien cerca de Ciudad Real en Campo de Criptana Campo de Criptana exacto que sería Valdivieso que sé que eso se puede encontrar en Australia ahora y es un caso bastante bueno que nos ayuda un poco a enfocar todo lo que estamos hablando hoy en día oye ellos eran productor con sus propias ovejas de leche y vendían la leche a los grandes productores de ¿cómo se llama ahora? de de manchego y de quesos de oveja y ellos hacían su pequeña producción interna para su casa pero llegó un día que la demanda más gente venía a comprar su producto que querer ir al supermercado o querer ir a a la tienda de la ciudad a comprar manchego y solo venían a comprar a su propia granja entonces se dieron cuenta que que verdaderamente había una posibilidad de lo que estaban haciendo ellos de defender una tradición que es familia ganadera y de cuidar a los animales los alimentos que comen los animales son de la misma granja ellos plantan absolutamente todo el heno todo es natural no compran nada externamente los animales como veis para una para manchego es muy poca normalmente los las ovejas manchegas o sea son son miles y miles de ovejas las producciones las productoras de leche pero en cambio como veis son nada son como 200 300 ovejas simplemente y ellos decidieron el perdón el hacer una producción de un queso artesanal manchego la yo he estado ahí visitándolos y es de la oveja a donde se produce el queso hay una pared entonces más fresco que eso no puede ser yo de donde es mi familia no está muy lejos de allí que se llama Almodóvar del campo que está muy cerquita de hecho y los quesos el valle que son los quesos del pueblo de toda la vida increíble claro y entonces puedes probar o sea si tú eres de la zona pues y si tú has comido un pan de la zona si tú has comido cereales de la zona si tú has comido sabes o sea vegetales de la zona tienes el sabor tienes el terroir que dirían los franceses y todos esos matices se notan en la leche y se notan en el producto final y entonces aquí un poco Luis de que sería Valdivieso que es un chico bastante joven que se fue a Londres estudió económica de allí ha sabido cómo cómo cambiar un poco la filosofía de la empresa pero su familia ha sido ganaderas de toda la vida y estaban vendiendo la leche a productores y cambiaron diciendo para qué vendemos la leche y cada vez están vendiendo menos menos leche a grandes productores y se la están quedando ellos pero aún así están produciendo con cubas de 500 litros que 500 litros no es nada en la producción para que os hagáis una idea un queso manchego necesita unos 5 litros por kilo un queso manchego son 3 kilos pues son 15 litros por queso con lo cual 500 litros es una producción de nada en manchego entonces ellos hacen esas producciones muy pequeñas tres veces a la semana y casi toda la producción se vende en su pequeña tienda de la misma granja y por suerte tenemos que decir que tenemos mucha suerte que en Australia hoy en día se puede podemos disfrutar de este queso de que sería valdivieso manchego de que sería valdivieso entonces aquí he puesto un poquito que supongo que luego lo compartiréis gente que y me he olvidado muchísimos pero gente que en España hoy en día están intentando un poco pues lo que estamos hablando hoy en la defensa del producto artesanal el quitarse de de industrialización el hacer productos de manera muy tradicional tenemos por ejemplo dos de los grandes estandartes de hoy en día en España es la gente de formaje y quesería cultivo formaje y quesería cultivo son dos dos tiendas son tiendas pero no son tiendas porque lo que están haciendo es apoyando son dos tiendas muy muy buenas en Madrid los dos que mirarlo online que han hecho más hacia el modelo como Nils Jars sería en Inglaterra o en otros sitios en Francia también a la típica tienda de queso en la cual tú entras dentro y toda la tienda es es una es frigorífica la tienda no tienes no hay ningún producto envasado al vacío no hay like shelf ready que tú llegas y te coges tu pieza de queso no todos los quesos enteros todas las paredes son son como se llama estanterías con sus quesos puedes hablar con ellos te van a tienen un 90% del producto que tienen son productores pequeños independientes nacionales y alguna selección de producto internacional pero si alguna vez podéis volver a a España si en el futuro podéis volver y viajáis a a Madrid os recomiendo que visitéis Formaje o que sería Cultivo porque son dos de las mecas de lo que se está haciendo hoy en día en en España junto con en Madrid de hecho es que hay un mogollón buenísimo de quesos ahora mismo claro Madrid verdad del sur del sur de Madrid por ejemplo hay un pueblo que se llama Zempozolos que tienen un queso que se llama Marqués de Mendiola que es buenísimo eso es algo grande que gracias a por ejemplo y ahí me voy a disparar a mis pies y a mis raíces en Cataluña tenemos una persona que es una institución en el mundo del queso español pero que verdaderamente ha hecho bastante también que se llama Enric Canut y recomiendo mucho los libros que ha escrito y verdaderamente ha recuperado varias recetas que se habían perdido en Cataluña entre ellas el el Garrocha que es un queso bastante famoso catalán y el único problema que se ha quedado un poco cerrado en el producto catalán pero tampoco es problema porque lo que sí que ha hecho ha sido el empujar a una vertiente de productores pero hay solamente una o dos tiendas que que se han que han seguido su su movimiento entre ellos Mira Milateca que no que no lo he puesto aquí que es otra de las mecas en Barcelona de tiendas de queso pero sí que es eso tenemos ya te digo tenemos formaje tenemos quesería cultivo en Galicia está quesería marques de Valladares que es espectacular es otro templo del queso y verdaderamente si queréis buscar quesos gallegos y asturianos de nueva creación que sería marques de Valladares es uno de los grandes sitios hoy en día y entonces tenemos quesos como por manchas de la Abadesa que son en Cataluña siete lobas que os he hablado antes Javier el León la jarradilla que que están sabes en la mancha y están haciendo unas mantequillas espectaculares que eso es otro que necesito tres días para hablar de las mantequillas españolas porque es el gran desconocido de España y España produce unas mantequillas espectaculares por la calidad de la leche que tenemos pero siempre hemos sido aplastados por la la mantequilla francesa que hay que decir que son que es muy buena y saben lo que hacen por supuesto pero en España hoy en día gente como la jarradilla y como Airas Moritz se están hoy en día apostando por la fabricación no por la fabricación por la creación y la y la recuperación de mantequillas tanto de vaca como de oveja y de cabra que eso es importante y entonces son cosas que están pasando Elvira García por ejemplo está haciendo cosas con yogures con leches fermentadas con lácticas quesos lácticos que son quesos más cremosos quesos frescos la gente de como cabras por ejemplo otra gente que es lo mismo que de Madrid tiraron todo se fueron al monte y como gran nombre que se llaman ellos como cabras compraron cuatro cabras y empezaron a hacer quesos también sabes espectaculares la gente de Calaveruela Calaveruela está en Andalucía en Córdoba en Fuente de Juna lo mismo en una zona que nunca se había producido queso simplemente pastos de olivos y de centeno y de y de grano pues decidieron el el con unas ovejas el empezar a hacer quesos de tipo manchego tenemos ahí toda una serie Valdivieso que os he hablado que sería la rueda que están en en Albacete recuperando tronchón yo os digo hay como he dicho antes veo un gran futuro del queso español porque veo que hay gente toda esta gente que que te estoy diciendo son gente que están ahora en sus 30 y es gente e incluso hay gente que es más joven que están en sus 20 medios altos y es gente que verdaderamente están implicados en la recuperación de recetas están implicados en la creación de nuevas recetas y sobre todo están implicados en realizar productos artesanales sin ser industriales en defender el 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 pequeño productor y es gente con la que estoy en contacto y con la que como tú has dicho antes pues por mi edad estoy con el escudo y intentando pegándome de hostias no tan con perdón no tan solo en Australia sino también ahora aquí en Japón y en otros países de Asia intentando pues eso el el explicar y el expandir que en España aparte de manchego y quesos industriales hay un movimiento muy muy bonito pienso yo y muy romántico de recuperación de producto y sobre todo de defensa de tradición y de cultura pues Joaquín me están saltando mensajes pero básicamente ¿cuál es tu queso favorito para terminar? eso es como lo típico ¿qué quieres más a papá o a mamá? claro ¿sabes? pero mira yo soy un amante de la mantequilla y soy el amante de 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 la buena mantequilla porque la buena mantequilla siempre aporta todo lo mejor de la leche porque todos sabemos la mantequilla simplemente sabes la crema y la grasa de de la leche sí que sí que los doctores me van a decir Joaquín ¿a dónde vas? pero verdaderamente es la esencia de la leche y entonces una buena mantequilla significa que el animal ha vivido bien que el animal ha comido bien que ha estado ha producido también de una manera natural y entonces yo siempre que me preguntan para mí es la mantequilla y a ya sea de vaca ya sea de oveja de cabra todas es un producto muy complicado de hacer pero cuando tú encuentras una buena mantequilla verdaderamente yo soy feliz un buen trozo de pan un pan de pueblo con una buena mantequilla para mí y una botella de vino yo soy feliz la verdad que poquito la vida la vida se pone mucho mejor así gracias a todos por habernos aguantado un poco y por sobre todo aprender un poco más sobre nuestras tradiciones sobre nuestros productos